Vamos a ver, mujer sin rostro, ahí va ¡Ay, ay, ay! Así es, mira Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Podríamos decir que el video de hoy es algo de periféricos extraños Es el Datach, no sé si alguien ha escuchado sobre este periférico Que interactúa con la NES, con la Nintendo, con la primera que compramos hace unos días Y es con cartas, videojuegos, cartas, así es, es un periférico muy raro Lo he visto con anterioridad en varias tiendas Pero todas en pésimo estado Es del año 92, es cartón, así que sufre bastante Pero este, que he visto hace unos días, está en muy buen estado Y espero que todavía siga ahí, así que me van a acompañar a esa tienda Pero por si no saben absolutamente nada del Datach, acá les dejo un poco En 1992 salió al mercado la Joint Room System Datach Un accesorio para la Nintendo NES Un lanzamiento que intentaba reavivar o en cierta manera darle una alegría A los que aún mantenían vigente su NES Pero la característica más grande es que es un periférico que interactúa con cartas Ya que éstas tienen un código de barra sabrosa para poder hacerlo El Datach se vendió con el Dragon Ball Z Gekito Tenkaichi Budokai Y es lo que iremos a buscar hoy Y si no me equivoco, es el primer juego de Dragon Ball en usar el Tenkaichi Budokai al final Y aunque el juego de Dragon Ball es el más famoso al venir con este periférico Existen otros 6 juegos compatibles Como el Ultraman Club Spoken Fight El SD Gundam Wars La J-League Super Startup Player Cryon Shin-Shan Orato Poi Poi Y tal vez los últimos dos que son los más difíciles de ver O al menos para mí Son el Juju Hakusho Bakuto Ankoku Bujutsu Algo así Y el Battle Rush Build Up Robo Tournament Además quiero mencionar que la única consola que recuerde que también usaba esta interacción con las cartas Fue la super olvidada y obviamente desastre comercial llamada Hyper Scam Que era propiedad de la empresa Mattel Sí, sí, la dueña de Barbie, Hot Wheels y demás Esa consola también usaba cartas Pero esa es otra historia que aún falta mucho para llegar acá en el canal Así que suscríbete Hoy veremos un periférico que para mí es muy especial Y curioso que aunque no fue sacado en la etapa de moda de la consola Sí lo hizo en la etapa de moda del anime Es decir, de Dragon Ball Que estaba en todo su apogeo Que particularmente fue uno de mis animes favoritos Y ya llegamos a la tienda donde vi el periférico Hablando de periféricos accesorios Acá en esta vitrina hay bastantes cosas que me llaman la atención Como por ejemplo esta edición que ya había enseñado antes de Pokémon 270 dólares Es uno que solo dieron en el centro Pokémon Por eso ese precio En un video pasado di una explicación un poco más amplia Pero el periférico Aquí está Aquí está El Datach Hermanos Producido por Bandai Es uno de los periféricos que salieron Casi al último de la vida De la vida comercial Por decirlo de alguna manera De la Famicom Y como pueden ver aquí venía con unas cuantas cartas Que tenía una interacción en el juego Eso ya lo veremos ya El estado de la caja está bastante decente A comparación de otras cajas que vi en otras tiendas Es por eso que me estoy animando a hacer este video Porque estaba esperando A encontrar una caja en estas condiciones como mínimo Su precio es de 20 dólares Como pueden ver Y en las especificaciones dice De que el estado del periférico de la caja Están bastante decente Pero que los otros accesorios están curvos Es decir Me imagino que se refiere a las cartitas Así que antes de comprar Quiero verlo por dentro Si está muy curvo De repente Firulay lo ha mordido De repente el antiguo dueño tenía un perrito Lo ha orinado Que se yo Tengo que ver las cartas antes Que sin las cartas Y sin este cartuchito de acá Poco sentido tiene Ya lo compré Se sorprenderían Como está por dentro Y a lo que ellos llaman doblado Pensé que iba a estar partido en dos Pero no, no fue así Ahora vamos a casa Para enseñarles a ustedes a ver que tal A ver que les parece Ya estamos en casa traviesos Y aquí están Las dos cosas que necesitamos La NES Que es esta versión 102 La versión más moderna de la NES Si no han visto el video Por ahí se los dejaré De cómo fue el proceso de compra Y obviamente el Datach Que acá lo tenemos ahí Miren ahí las esquinas Bueno no está al 100% Pero como mencioné al principio Encontrarlo hasta en este estado Está bastante complicado Porque lo habían tratado Pero peor que a tu amigo Que se mete de metiche en el almuerzo Así que este para mí Está muy pero que muy bien Entonces vamos a conectarlo Solamente queda eso Hermanita ya está conectando La NES Ya está conectada La Nintendo NES Ahora está a punto De hacer el unboxing Sin enseñarle a ustedes Vamos a abrir el Datach Y vamos a ver Cómo se ve por dentro Yo ya lo he visto en caja Y creo que está completo Aquí está la caja Miren siempre con el logotipo Este de Bandai Aquí también Vamos a abrirlo Más al revés Aquí está Y tiene sus detalles Por ejemplo en la otra Aquí orejita dice Dragon Ball Z Datach Tiene sus cositas curiosas Y aquí ha venido con el manual Miren el manual aquí Dragon Ball Z Datach El manual la verdad Es que es bastante simple Te indica una que otras cosas Y aquí ya los personajes Y la fuerza de los personajes Sus poderes Que se yo Vamos a descubrirlo ahora Después recuerdan Que les hablé al inicio De que también hay otros juegos Pues este es como una publicidad Me imagino yo Del juego de Ultraman Y siempre aquí En un cartoncito de registro Y aquí está En sí El accesorio Así como viene Aquí están las cartas Con Goku Super Saiyajin Aquí de primero Ahorita vamos a verlas Aquí está El periférico en sí Como pueden ver aquí Como mencioné al inicio También Este es el único juego Que viene con este periférico Si yo encuentro El juego de Yu Yu Hakushi Por ejemplo O encuentro El de Gondam Solo va a venir Con este de acá Es decir Seguro va a venir el manual Y con un juego De este tamaño Que se ingresa Aquí miren En la parte de atrás Y Ahí está Así queda ¿Se ve bien Con el rostro? Sí Perfecto Ahí está Entonces así entra Chicos Así nada más Y después Sacamos esto a un lado Te lo jalo La Nintendo Y Ta 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 Tan Ahí entra Y en teoría Eso es todo Eso es todo Después las cartas Ya tendrían que pasar Trá Por encima Aquí están algunas De las cartas Voy a hacer una Una pasada rápida Algunas no sé Por qué están en blanco La verdad Pero si he visto Que algunas Hasta bajan experiencia Suben experiencia Es decir Chicos El Hulon Aquí estoy yo Mujer El Hulon Acá los androides Vegeta Saiyajin Tron Saiyajin Célula Ocel Krilin El dios Yamcha Ahí está Ahí está el dios Yamcha Tenchin Han Chao Las esferas del dragón Miren todos los personajes Que están No sé si las cartas Están completas La verdad Yo pido que sí Mi favorito El androide 17 Gohan pequeño Aquí Célula una mano Célula dos manos Y Célula Y Freezer a mano cambiada Ahí están Aquí están todos Sabón en transformación Y los ibai man Hasta los ibai man Incluido Vamos a ver entonces chicos Qué tal funciona esto Bueno hermanito Ya está todo conectado He bajado el televisor Un like Por ese esfuerzo Por favor He bajado el televisor Lo he vuelto a conectar Aquí abajo Para que se vea Mejor Cómo va pasando Para el tarjetazo hermano Así que en teoría Está todo bien Encendemos Tengo miedo Ahí está The touch Listo Yo ya No importo Mejor yo salgo De la toma Para que lo vean De más cerca aún Y aquí está hermanitos Levantamos el volumen Viva la fiesta Vamos aquí Ok Ese es el inicio Dice Karim Algo del maestro Karim Y aquí es de las luchas A ver Aquí es un versus Con la mujer sin rostro A ver Sacaré otro mando Mujer sin rostro ¿Tú quieres jugar? Ya está bien Ya Listo Lo conectamos aquí Se prendió esto Vamos a ver si Funciona el lector Toma mujer sin rostro Listo Vamos a ver si funciona el lector Hermanos A ver Este Baturu Ok mujer sin rostro Entonces tengo que agarrar estas cartas Y Meterle su pasada ¿A quién? A ver A ver A ver A quién A quién A quién A la Android 17 Por favor Android 17 No me falles A ver Yo creo que la pasada es así Vamos a ver Mujer sin rostro Ahí va Ahí Así es Mira ¿Tú quién quieres? A Gohan ya No Ese no A Goku Me pone a buscar a Goku ahorita ¿Aquí está Goku? Ya ese Ese Goku Así ¿Tú lo quieres pasar? Ya Sí Así Ay 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 Listo Hermano me quiere ganar con el Goku Saiyajin Super Saiyajin Ya Muévete Así Ya Ay no quiero A pechuga A pechuga Ven acá No puedo Toma Oye no Por sucia Ese no Ebel Por eso quería el otro ¿Tú querías de Saiyajin? Ahí te hiciste Ahora sí pues Ahora sí Ahora sí ¿Qué cosa? ¿Cómo hiciste eso? ¿Con qué hiciste eso? Ay Dios santo ¿Con qué hiciste eso? Espera No vale spamear así Ah no ¿Qué cosa? Ya te gané 17 17 Me fallaste Y ya Así acabó Ese es un versus Rapidito nada más Ay pero está bonito Y a ver otro A ver el otro Bueno la mujer sin rostro quería utilizar a Goku Pero miren No tiene ni HP Ni BD Ni DP No tiene nada Creo que es como un detalle Para que tú le agregues Tampoco tiene código de barras atrás Así que es un poquito Complicado que lo lea Mujer sin rostro Sin código de barras Así que no se va a poder utilizar Después ¿Qué otras opciones hay? Tenemos lo de la torre del maestro Karim Hermanos Esto es una payasada Eso ya había visto Y por ejemplo Vamos a utilizar la carta de Picoro Y vamos a pasarla acá A ver Ahí está Lo leen Y aparece Picoro con su Con su data De su nivel Y todo Y el maestro Karim Más que nada Da un análisis bastante vago Un análisis muy general De que sí Es una buena carta Tiene un poder increíble Y más que nada Es esto Ahora Este es de Trons Ojo Este es de Trons Y lo mismo Nada más Solamente es como un escáner Para que sepas lo de la carta ¿No? Pero nada más Después Por aquí Podemos cambiar los niveles De la dificultad ¿No? El tiempo El nivel de dificultad Acá vamos a dejarlo Uno Uno ¿Sí? Y aquí Es el versus Que hice con la mujer sin rostro Aquí es como un battle royal Dice de cuatro De cuatro Contrincantes Y acá dice tournament Un torneo Me imagino que debe ser el torneo El Tenkai Chibudokai El torneo normal Y sí Efectivamente Se trataba del torneo De las artes marciales Y quería saber Que aparecía al final Así que decidí Concursar con la mujer sin rostro Que utilizó a Vegeta Y llegó hasta semifinales Perdiendo con el androide 19 Y en mi caso Utilizando al rey Todopoderoso Yamcha Llegó a la final Y le pude ganar A dicho androide El rayo del dios Yamcha Es como que Sigue más Mira Ya Gané 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 El dios Yamcha A ver qué pasa Quería hacer todo esto Hermanos Para saber este Qué aparece al final del torneo ¿No? Me imagino que es el reto más grande De este juego Así que quería saber A ver Ganarás puntos Tengo tres deseos Dice Tengo tres deseos Por favor Que llegue al millón de vistas No Que todos los sucios Compartan Por favor Que le den like Que le den like No me abandone Chen Long Uy el Chen Long se fue Pero sin darme ni un deseo Me abandonó Pura estafa Hermanitos ¿Qué les pareció este periférico? Este accesorio Me encanta Me encanta Me ha gustado muchísimo A ti mujer sin rostro También me gustó Me está bastante divertido Tal vez puede ser Uno de los que más me ha gustado Hasta ahora Que he comprado No solo porque es Dragon Ball Sino que es divertido Lo de las cartas Ojalá que en un futuro Puedan sacar algo parecido No sé si Más moderno Obviamente más moderno Y que se puedan conseguir Las tarjetas No sé En las papitas Que antes había ¿Te acuerdas? Ah sí Una ilusión Hasta que el video de hoy chicos Un video un poquito cortito Ya me han dicho Que a ustedes les encanta largo Así que poco a poco Voy a hacerlo Un poquito más larguito Sino que acá Ya no había Mucho relleno Que meterle hermanos Saben que a veces Hay video oculto No siempre No sé si esta vez Sabrá o no Aún así Muchísimas gracias Por llegar temprano No se olviden Dejar su like Como dice la mujer sin rostro Si pueden compartirlo Y sobre todo Muchísimas gracias Por ver hermanitos Yo voy a seguir Conociendo un poquito El juego Cualquier cosa Hago historia Por Instagram Todo Síganme por Instagram Sería excelente Y nos vemos En el próximo video Yo soy Emu La que está detrás De la cámara Es la mujer sin rostro Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!